Riff era un grupo que se disolvió en el ochenta y pico y en el momento de reorganizarse había solamente dos de los integrantes originales que eran Papo y Vitico y dijeron bueno necesitamos un baterista, nos llamaron a Oscar Moro y necesitamos un tipo que toque la viola y que cante entonces me ubicaron a mi y me llamaron a mi, tuve la suerte el asunto es que era un grupo ya formado con ideología, identidad propia y dirección musical propia de Papo evidentemente y unas estrellas que metía por ahí Vitico entonces mi inclusión fue dentro de un grupo que ya estaba funcionando cuando yo quise hacer la música que yo siempre hice alguna pequeña parte tuvo una cabida pero la gran mayoría de lo que yo quería hacer no tenía cabida principalmente yo siempre fui guitarrista líder ¿entendés? no porque sea guapo y me la banque sino porque a mi me gusta tocar la guitarra es una pasión total que yo quiero tocar la viola ¿entendés? siempre toqué la viola porque me gusta, porque me gusta y por nada más que porque me gusta ¿entendés? o sea no es necesario que me garpen guita a mi para que yo toque la viola yo la puedo tocar por amor al arte ¿entendés? y en Riff ya había un primer violero entonces yo no podía tocar la viola ¿entendés? ¿qué tuve que hacer? pasaron 10 meses y dije muchachos me voy porque no puedo, no aguanto más no hacer aparte había otras cosas el grupo era muy violento ¿viste? había mucha violencia los pibes se agarraban a piñas ¿viste? había siempre estaba había cosas que no son recomendables cerca y yo no sirvo para esas cosas ¿entendés? yo este qué sé yo soy absolutamente anti-violencia ¿entendés? si se trata de defender lo que uno tiene voy a ir al frente primero que todos primero que todos ¿entendés? pero no soy partícipe de la violencia por la violencia misma que era lo que pasaba en Riff y todo el mundo decía ok no pasa nada y yo veía 100 tipos agarrando a esa trompa al mismo tiempo el escenario y paraba de tocar y los paraba una vez paré a todo el mundo y me dijo no, no muchachos esto no se puede hacer y me di cuenta que todo el mundo me estaba mirando a mí porque era yo porque era yo el que estaba desubicado porque todos los demás los que estaban arriba del escenario los que estaban detrás del escenario y los que estaban abajo del escenario estaban ok con eso bueno yo me tomo el pago yo no voy con eso si yo voy a tocar en un recital mío y hay un tipo que rompe un vaso yo lo invito a que se a que deje de romper las bolas viste o si no que se retire porque el 99% de la gente viene a escuchar música nada más ni nada menos que escuchar música entonces si vos vas a sonrecitar que te compa lo que estás escuchando y tenés un tipo al lado que te está pegando el tipo pará loco está loco dejame de joder viste o sea andá y pegale a un árbol trompadas ¿me entendés? hasta que se te rompa la mano entonces ok ahí está o andá peleate con un toro creo que es así yo no sé si estoy equivocado pero eso fue más o menos en síntesis lo que me indicó que yo me tenía que separar de arriba y me separé en un momento muy bueno o sea yo dejé de lado la guita que ganaba que era buena guita la fama las posibilidades de repercusión en extranjero las posibilidades ya teníamos para grabar un segundo álbum y el tema que había pegado más de los play riff 7 es el tema mío el tema que más había pegado entonces yo sabía que iba a tener una inclusión mayor como compositor pero yo no podía desarrollarme adentro de riff yo me tuve que ir y arrancar de vuelta de cero conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!